Último paseo matinal en el último día del año. Un año un tanto extraño. Cruzando el puente primero como quien viaja hacia la luz. Y al otro lado la llanura manchera bajo el sol radiante. Ni un cielo tan limpio que ni están esas dichosas rayitas que ya consideramos como parte del paisaje. Los caldos muertos siguen en pie, mientras el campo dormido despierta vestido de verde. El camino se bifurca, pero regreso por donde he venido. Y ahora veo mi sombra, esa buena o mala sombra que tiene la costumbre de seguirme, hasta que desaparece devorada por una sombra mayor. Y al otro lado el pueblo, donde dentro de unas horas cruzaremos esa frontera de tiempo que nos lleva a un año nuevo. Donde, ojalá, dejaremos definitivamente atrás esos tiempos recientes. Donde, ojalá, dejaremos este signo. ¡Gracias por ver si padece en un año nuevo! Certificaciones de la Abb lesser, ¡Gracias!